Sí, ese punto que acabo de mencionar, y gracias por ese aporte, porque precisamente, y voy a colocar al final de este video, cuando los testigos de Jehová me dijeron ese, me sacaron, yo les pregunté precisamente eso, eran cuatro testigos de Jehová, que estaban en una carpa, y uno de ellos muy confiado, así como dice, muy seguro, sacó razonamiento a partir de las escrituras, y me leyó precisamente ese párrafo, me dijo, es que mira, nosotros jamás hemos aseverado ser profetas de Dios, así tal cual lo acaba de leer, y yo pues dije, ay caray, pues, aunque para mí, aunque nunca hubieran aseverado que son profetas, con las profecías que dieron, para mí lo son, ¿no? Pero, pero, queriendo yo continuar con su mismo punto, ¿no? Usando su mismo material, yo en ese momento no tenía estas revistas donde sí han afirmado, en más de cinco documentos, ser, no solo profetas de Dios, sino ser el profeta de Dios, y no solo el profeta de Dios, el único profeta de Dios. Este, adelante, Fidel, hay la palabra. Sí, ya en estos tiempos le han cambiado, le han dado vuelta, ¿no? Ellos tienen ya nuevos conocimientos, ya han descubierto nuevas cosas, ¿no? Citan también lo que es el libro de Jonás, con la cuestión que pasó ahí en Mínive, ¿no? Donde Dios prometió ciertas cosas, el otro no les cumplió, entonces, así estamos nosotros. Exacto, buen punto, sí. Nada más que eso es una profesión, pues, condicionante, ¿verdad? Pero sí, ahí ya les cambió, y muchos de ellos ya están estudiados, hay por ahí una muchachita que creo que se llama La Cestía, que va, que la sigo en TikTok, y con seguridad dice, no, 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 eso ya no vale, ahorita ya es conocimiento nuevo, y me quedo pensando, y todos los demás, y todos los niños muertos, y todos los niños sacrificados, y todas las personas que perdieron sus cosas, ahora que recién publicaste, pues, que estabas allá en, ¿cómo se llama la casa? Betzarín. 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 ¿Todo eso? ¿Dónde quedó? Sí, es verdad, es muy cierto, este, y quisiera aquí que nos ayude Pastor Nelson, porque, sí, ese punto que menciona Fidel, el de la profecía, o sea, ¿hasta qué grado llega la organización? Uno, de compararse con los profetas, con los verdaderos profetas de Dios. Dos, a compararse con los apóstoles. Y tres, a justificar sus profecías, por ejemplo, con la, y así la han llamado ellos, que Jonás se equivocó cuando profetizó lo de Nínive. Y también cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿estás restaurando el, perdón, estás restaurando el reino en este tiempo? Y, pues, Jesús los corrige. Entonces, ellos se quieren cubrir con eso, diciendo, así como los apóstoles, pues, ellos también creyeron, este, que iba a Jesús a restaurar. Pero, ¿por qué esto no es, no es válido, Pastor? Porque esta, sí, bueno, ellos tienen. Y lo, aclaro que lo agarré en curva a él, pero el Pastor yo no le avisé antes, así que, disculpa. No, no, no hay problema. Sí, bueno, una de las cosas que siempre sacan, como dicen, siempre traen un haz en la manga, ¿no? Es la información nueva, ¿verdad? Entonces, la información nueva, de hecho, esa fue una de las razones que en los años 80, al final de ya para, digamos, principios de los 90, mucha de la literatura antigua que había en la biblioteca de los salones del reino fue removida. Precisamente porque comenzó a cambiar la forma en que estaban enseñando y para que no tuvieran acceso a esa literatura, se removieron de los salones del reino, se quemaron, se destruyeron, ¿verdad? Entonces, parece entonces todavía, perdón. Perdón, si estoy en lo correcto, les dijeron los testigos a todos que enviaran esas revistas porque iban a ser un museo. Sí, sí. Pero en realidad las quemaron, ¿no? Sí, primeramente se iba a hacer, la idea que se, nunca salió esto en una revista, la idea que se promovió fue que en los lugares, en, digamos, donde están los distritos, que hay una, normalmente en cada sección donde hay circuitos, varios circuitos, hay una oficina del distrito y hay un salón de reino muy grande para convenciones. Entonces, que en esos lugares se iban a hacer museos. Esa fue lo que, la idea, lo que se puso, pero nunca se llevó a cabo, ¿verdad? Nunca se llevó a cabo porque la cuestión es que se acabó de, se acabó todo eso, ¿verdad? Entonces, este, yo me quedé con alguna literatura de esa época, pero la mayoría, en ningún salón del reino quedó literatura para que alguien pudiera, este, consultarlo. Y ya, este, ya para los noventas no había una biblioteca donde se podía consultar. Los, los tomos como estos, muchos de ellos también fueron recogidos, ¿verdad? Que, que estaban, y no estaban en, en, con los de inglés, no iban, iban como, como, con meses de, de diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hablan de la información nueva que, que se da, utilicen diciendo, es que es nueva luz, ¿verdad? En el pasado teníamos un conocimiento, y hay un libro que es, como decir, la historia blanqueada de los testigos de Jehová, en el cual salió, pues, en esa época. Cuentan la historia, y ahí reconocen, por ejemplo, por qué hubieron unas falsas interpretaciones en el tiempo de Russell, porque Russell utilizó la pirámide para hacer calculaciones. De ahí, el cual se dice de que todo eso en sí no es válido, porque realmente Russell cometió, están reconociendo de que él cometió un error, haber utilizado las pirámides como para fuente de calculación. Pero hablan, entonces, de la nueva luz, que ya sabe cuando, después de 1914. Entonces, para ellos, es como decir, 1914 es la base central de todo, y ese es el eje en el que gira todas sus profecías. Entonces, por eso salen ahí de los de 1918, y todo eso. Ahora, cuando ellos ponen de que se equivocaron, igualmente también mencionan lo de Pablo, cuando Pablo dice, nosotros los que estemos vamos a ser transformados, ese es otro texto que se utiliza para decir, mira, Pablo dijo nosotros y él murió. Entonces, se equivocó Pablo, y dice, no, no se equivocó, sencillamente fue su comprensión la luz que él tuvo hasta ese momento. Entonces, de esa manera, diciendo, pues, el cuerpo gobernante, dijeron de esa forma, porque fue la luz que ellos tuvieron hasta ese momento. Pero ahora tenemos esta nueva luz, ¿verdad? Entonces, es como utilizan esos textos, ¿no? Entonces, y uno lo mira, y pues parece que tiene sentido, porque Pablo dice, ¿no? Él se pone en los que va a estar presente en el momento de él ser llevados al cielo. Porque ellos creen en el arrebatamiento, no para todos, sino nada más para los ungidos, ¿verdad? Que van a ser llevados al cielo. Los últimos que estén para cuando Jesús sea armagedón, los últimos ungidos que estén van a ser llevados al cielo. Entonces, ellos explican, dicen, mira, Pablo, él se consideraba que en su tiempo eso iba a ocurrir. Pero se equivocó Pablo, y ellos dicen, no, no se equivocó. Fue la manera, fue su luz que recibió. Y él lo vio así. Entonces, el cuerpo gobernante, y en este caso, cuando ellos se refieren al cuerpo gobernante, es como el representante de todo el esclavo. Dice, ellos igualmente, al autorizar, lo que sale es hasta donde han recibido la luz. Dice, y vamos a recibir nueva luz. Y por eso es que ahora, con respecto a 1914, igualmente, han traslapado esa información. Y aquí tienen religión hasta el 2034, ¿verdad? Y ahí, los del 2034, si el señor todavía no viene, pues hay que se preocupen ellos qué van a hacer para seguir extendiendo lo de 1914. Pero, porque la generación se acabó en, digamos, 2014, se acabó la generación 1914. Pero la traslaparon ahora hasta el 2034. Entonces, pero ellos le llaman nueva luz. Con esto, con esta palabra, de nueva luz, es el, cubren todo el resto. Así es que cualquier, llevar un libro, como lo que tenemos acá, no los quieren ver porque para ellos ya no tiene sentido. Pero siempre, lo importante con esto, de conocerlos, es no quitar, como dicen, el dedo del renglón. Pero, ¿sabes qué? De todas maneras, hubo falsedad involucrada. Porque, y es donde uno tiene que analizar, el que Pablo se considerara a él que estaba en su tiempo, eso es un sentimiento que todos nosotros podemos tener. Igualmente, como ustedes hoy en día están pensando, Armagedón va a llegar tarde que temprano. Nosotros, como podemos decir, bueno, el señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Pero eso no estamos profetizando, no estamos poniendo fechas, no estamos estableciendo un patrón que decir, oh, tienes que entrar porque ya en unos cuantos años. Y ellos sí lo han hecho, con tiempo, especificando tiempos. Entonces, es una forma de hacerles ver, ¿sabes qué? No hay que utilizar los textos para decir nueva luz, a la forma que lo comprendieron, a una diferencia cuando han puesto fechas. Pero ellos pusieron fechas. Y ahí es mentira. Gracias. Sí, eso es una gran diferencia. Y ya para cerrar, vamos a cerrar solo con el punto B, salvo que quieran quedarse más tarde. Yo mañana no trabajo. Agarré el día de vacaciones, pero pues no, verdad, no sé ustedes. El punto B dice, la pregunta, ¿es la sociedad Watchtower es el camino de la salvación de Dios? Y para mí, está en la página 15, para mí, he visto varias doctrinas, yo pudiera llamar de demonios, en la organización, pero si no es que esta es la peor, es una de las peores, porque aquí, el testigo de a pie dirá que Jesús es el camino, se sabe en Juan 14, 6, se sabe en Juan 3, 16, pero, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Voy a compartir, ok, voy a compartir pantalla, este, aquí, este libro, perdón, esta revista está más cortita, es la Atalaya, dice, anunciando, anunciando el reino de Jehová, es la Atalaya, dice, son realmente diferentes nuestros tiempos, la Atalaya del 1 de julio de 1983, página 12, continuamos, con todas las ilustraciones, alarmantes, de la contaminación, la superpoblación, y los armamentos, pero bueno, página 12, este, ahí está, vean los requisitos, que la organización dice, hay cuatro requisitos, para salvarte, el primer requisito, este, bueno, la verdad, para no ser más extenso, me voy a ir al punto, el tercer y cuarto requisito, el tercer requisito es, para poder salvarte, para evitar el Armagedón, y para entrar a la salvación, el tercer requisito es, asociarte, con el conducto de Dios, cuál es ese conducto de Dios, su organización, Watchtower, obviamente, no importa, si tú crees en Dios, no importa, si tú crees en la Biblia, no importa, si tú oras, si tú no perteneces, a la organización, ese es uno de los requisitos, vaya, me llama la atención, que no dan ningún pasaje, y como mencionó, hace rato, la hermana Vicky, creo, Pastor Nelson, dan pasajes, si ustedes van a Hechos 4 o 2, nada tiene que ver, con lo que están diciendo aquí, no hay relación, y vean, todo un texto que hay, y uno o dos pasajes, no hay, no hay, este, ninguna relación, pero, el cuarto requisito, es uno de los que quiero, quiero tocar ahorita, que dice, para recibir vida eterna, en el paraíso terrestre, tenemos que identificar a esa organización, y servir a Dios, formando parte de ella, o sea, para recibir la vida, imagínense, tienes que saber, cuál es esa organización, que obviamente es la West Tower, pero no solo eso, debes servirle, como esclavo, el punto 4 dice, se relaciona con la lealtad, Dios exige que los futuros súbditos, apoyen a su gobierno, recomendando realmente, a otras personas, el gobierno de Dios, que opinan de estos puntos, sí, es curioso, es el mismo que tengo yo acá en esta, mira, ahí lo tienes bro, órale, sí, este, de hecho, este también está en el mismo libro, que se llama, usted puede vivir para siempre, en el paraíso en la tierra, que también ya no lo tienen, por la misma razón, de todos los errores que contiene, errores y horrores, ¿verdad? Pero, igualmente, Juan 17, 3, es, es el, el caballito de batalla, ¿verdad? con respecto a esto, porque, como ahí dice, no, esto significa vida eterna, así como dice en la tradición, el que estén conocimiento, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, lo único Dios verdadero, y de tu Hijo, Jesucristo, a que tú enviaste, entonces, para ellos, esto, esto es la clave, ¿no? Entonces, dice, por eso dice el cuarto requisito, y está hablando de, de tener este conocimiento, de adquirir, y cuando dice adquirir, adquirir, es la palabra que ellos utilizan, o adquiriendo conocimiento, como dice aquí la revista, es que, tienen que estar dentro de, es decir, no, no es que tú llegues a conocer, como digamos, dentro del concepto cristiano, nosotros decimos, bueno, este, recibe a Cristo, y tú eres salvo, ¿verdad? entonces, es, es una acción, en un, en un tiempo de tu vida, ahora, para que vivas dentro de la santidad, pues, ok, tienes que mantener esa relación, digamos, desde el punto de vista cristiano, con ellos, con ellos, con ellos la cuestión es esto, estar adquiriendo conocimiento, es, es, un constante, continuo, y estar, dentro de la sociedad, por eso es que, si, y es, le ponen aquí el cuarto punto, ¿no? Si quieres vivir, usted puede vivir para siempre, pero, dentro de estos parámetros, y, por eso está hablando, y, y lo que a la gente le llama la atención, y los atrapa, es esto, cuando dice que esto, significa vida eterna, entonces, cuando dicen, mira, esto, esto es lo que significa vida eterna, no hay otra manera, no hay otra opción, ¿verdad? para poder, en otras palabras, sacar al testigo, de este pensamiento, no es muy fácil, no es tan fácil, ¿verdad? Porque, porque para ellos, esto es como una marca, que tienen, Juan 17, 3, esa es una marca, que con eso quieren, tirar todo, todo, cualquier otra enseñanza, es, no, es que, mira, aquí dice esto, vida eterna es, y como la persona, lo que quiere tener, es vida eterna, no, no, no ser olvidado, sino que, de ahí, lo utilizan, ahora, cuando dicen ellos, que, obedecen la ley de Dios, no están hablando, de obedecer la ley de Dios, por medio de una relación, con Dios, sino, para ellos, obedecer la ley de Dios, es tener la relación, con la sociedad, que es el conducto, de Dios, e incluso, te sacan a Jesús, fuera, de contexto, porque no te están diciendo, ni siquiera, tener una relación, con Cristo, te están poniendo, de tener una relación, o estar bajo, lo que es, este, es, estudiante, de la Biblia, de la Watchtower, de lo que ellos dan, el conducto, de, y eso es donde nosotros, tenemos que hacer ver, que, como están sacando, fuera, a Jesús, que es el verdadero, la salvación, de todo, persona, independientemente, que religión, estés profesando, si no tiene a Cristo, no hay, esa es la realidad, entonces, este, pero ellos, en sí, prácticamente a Jesús, lo están dejando fuera, para ellos, es la sociedad, el camino, a la salvación, porque es la que les va a dar, el conocimiento, que tienen que estar adquiriendo, a través de estar, unidos a la sociedad, Amén, gracias pastor, adelante hermana Vicky, el pastor Nelson, mencionaba, el, Juan 17, 3, a mí siempre me ha parecido, que ese versículo, en la traducción, del nuevo mundo, la tienen cambiada, porque, en ellos dice, que hay que adquirir, conocimiento, y aquí en la Biblia, Reina Valera dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, una cosa es, tener conocimiento, y otra cosa es, conocerlo a él, estar adquiriendo, muchas veces, perdón, estar adquiriendo, es lo que ellos dicen, es como, nunca lo alcanzan, y está en la Biblia de ellos, dice adquirir, conocimiento, ese versículo está cambiado, porque dice, adquirir conocimiento, yo les decía, por ejemplo, cuando, cuando me citan, este versículo, y lo leemos, de la Biblia de ellos, y se lo leo, en la mía, decía, es por ejemplo, un presidente, yo puedo tener, conocimiento, del presidente, quién es la esposa, qué piensa, quién es su familia, dónde vive, todo eso, pero yo no lo conozco, a él personalmente, y la relación con Cristo, es conocerlo a él, es tener una relación, con Cristo, no tener un conocimiento, de él, de hecho, yo tenía conocimiento, de Cristo, cuando uno habla, de las cosas, de la Biblia, antes de conocer, antes de ser creyente, y cuando ya uno, conoce a Cristo, es totalmente diferente, y a través de Cristo, es que se llega al Padre, ahora, otra de las cosas, que me parece a mí, importante, lo hemos mencionado, quizás, varias veces, precisamente, digámoslo así, lo que están cautivos, la organización, y por la cual creen, todas las doctrinas, que les enseñan, es precisamente, lo que ha dicho, el hermano Nelson, de que ellos, de que ellos se consideran, el esclavo, fiel y discreto, ahora, de donde sacan, el esclavo, fiel y discreto, que eso está, en Mateo, cuarenta y, que está aquí, en Mateo, veinticuatro, cuarenta y cinco, donde dice, la Biblia de ellos, dice, quién es en realidad, el esclavo, fiel y prudente, a quien su amo, puso a cargo, de los siervos, de la casa, si uno se pone, a ver con ellos, el contexto, del, 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 de este versículo, realmente, se está refiriendo, a los que son, a los seguidores, de Cristo, a los creyentes, pero no se está refiriendo, a un grupo, especial, que es, de donde reciben, el alimento, fiel, se está refiriendo, a los, perdón, a los seguidores, de Cristo, no sé si ustedes, están de acuerdo, con lo que, perdón, con lo que estoy diciendo, pastor Nelson, y hermano José, bueno, primeramente, quiero comentarles, con respecto, a lo que tiene que ver, con el, el texto, de Juan 17, 3, si lo vemos, desde el punto de vista, parafraseado, porque prácticamente, la traducción, del nuevo mundo, es una parafrasis, de la Biblia, no es, una traducción, no representa, en su contenido, no representa, en sí, el texto, una traducción, verdad, porque es una parafrasis, hay que entender eso, dentro de eso, verdad, en sí, aunque ellos, algunos, algunos si lo entienden, otros no, pero la verdad, que la traducción, del nuevo mundo, es una parafrasis, por lo tanto, en las parafrasis, se comete el error, de que se puede inclinar, las expresiones, porque, la palabra de conocer, que está en el texto, del griego, habla, de los dos tipos, de conocimiento, el conocimiento, en el cual, cuando tú conoces, a una persona, por primera vez, y ya lo conoces, que se presentan, pero también está, tiene la connotación, de continuidad, es decir, mantener una relación, pero ellos, en la parafrasis, lo convierten, en un aspecto, en un aspecto educativo, verdad, no, no una relación, entonces, el texto en sí, no está hablando, de un aspecto, conoce, tiene, vamos a decir, que tiene un porcentaje, en cuanto al conocimiento, de quién es, pero en sí, el objetivo, del texto, no es, el adquirir, como explicó la hermana, y eso es válido, como cuando, sé de un presidente, pero no tengo una relación, este, el texto, en sí, original, está inclinado, a tener una relación, de conocimiento, no a tener un conocimiento, con respecto a, a que adquirimos, por medio de una literatura, ahora, con respecto, a, a, a la otra parte, verdad, tenemos que entender, lo que ellos están, refiriéndose a, a la confianza, que le tienen a la, a la congregación, al, al, al esclavo, y en este caso, cuando se habla del esclavo, fiel y prudente, como dice ahí, los principios, de mayordomía, no se lo han dado, a cada creyente, sino que, hay una clase, ese es el, el problema con ellos, que, que en este caso, el esclavo, se refiere a la clase, que los va a controlar, aunque, en sí, el, el, el texto original, está hablando, a los principios, de mayordomía, de todo creyente, de todo creyente, tú eres el mayordomo, de tu hogar, cada quien es el, el mayordomo, de su hogar, y, y tienen la responsabilidad, de, 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 de dar la palabra, el alimento, pero ellos lo toman, en la clase dominante, José tenía otro comentario, ¿no? Sí, a lo que ellos se refieren, o lo que he escuchado, de ellos, cuando he platicado con ellos, es que dicen, que estén adquiriendo conocimiento, regresando un poquito, sobre el, sobre la organización, dice, ¿en dónde vas a encontrar, tú más conocimiento, si no, si no es con nosotros? Entonces, ahí es donde ellos, aplican eso, si dice, dice yo, este, hermana Becky, ya lo leyó, ¿vea? Y esta es la vida eterna, para ellos es, el que estés adquiriendo conocimiento, y la única manera, que puedes agarrar tu conocimiento, en un, en el único lugar, en donde, en donde se entiende la verdad, y se te da la verdad, y vas a encontrar conocimiento, es en la organización, por lo tanto, para que tengas vida eterna, tienes que ser parte, parte de la organización, entonces, como cambian, como cambian el significado, de los versículos, la hermana Becky, lo acaba de leer, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que es muy diferente, yo lo veo muy diferente, a que te conozcan a ti, a que estés adquiriendo conocimiento, y creo que Nelson, dice una buena explicación, sobre eso, y así como cambian esto, han cambiado también, estaba viendo, la segunda de Corintios 5.20, en donde dice, que ellos son, ¿cómo dicen? embajadores, somos embajadores, ¿cómo dice el texto? Somos embajadores, pero ellos dicen, en sustitución de Cristo, entonces, ya se están acomodando, ellos, como sustituyendo a Cristo, en otras palabras, Cristo ya no está aquí, ahora somos nosotros, los que realmente vamos a llevar, ese conocimiento, ese entendimiento, para la vida eterna, entonces, es otra cosa, que ellos cambian demasiado, y volvemos atrás otra vez, las personas que no se conocen, se dejan llevar por eso, ah, sí, es que sí, cierto, así dice la Biblia, así dice la Biblia, así dice la Biblia, cuando realmente están yendo, en caminos, caminos equivocados, ¿verdad? Lo que quería añadir, un poquito sobre eso, nomás, cómo cambian ellos, las expresiones, o, en sí, lo que quiere decir la Biblia. Sí, sí, así es, este, ha sido muy, muy buen aporte, el que, el que hemos tenido, el día de hoy, con eso prácticamente cierra ese capítulo César Vidal, sin, sin antes terminar dejando claro que la sociedad West Tower, como muchas organizaciones o religiones, cree en la salvación por obras, y, y esa es una de las razones que les hace a ellos estar, una de tantas, estar ahí, ¿no?, al pie del cañón, predicando, 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 porque como tienen que estar adquiriendo conocimiento, y nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad, más a eso le agregamos que ellos no creen en la salvación por gracia, como dice Efesios 2, 8 al 9, que, que la ley cierra nuestra boca para dejarnos delante del juicio de Dios, y ese es mi punto en el evangelismo, trato de compartir el, no trato, más bien comparto el mismo evangelio, sea o no sea testigo de Jehová, sea católico, sea mormón, sea, hasta mismos cristianos, cuando me dicen, no, es que yo voy a una iglesia, ok, bueno, empiezo a preguntarle, a ver realmente, ¿qué es el evangelio ha creído? Realmente, si su fe está en Jesús, y, y ese es un punto importante, la Watchtower les hace creer en una salvación por obras, ellos trabajan para ganarse su salvación, punto 2, la sociedad Watchtower ha usurpado, con sus enseñanzas, el papel que la Biblia le concede a Jesús, algo que ya mencionaron, que no voy a volver a redundar ahí, este, la originalidad doctrinal se ha ido convirtiendo así, en una especie de garantía de veracidad teológica, así dice César Vidal, o sea, para ellos es una garantía, no, no hay ni siquiera la más mínima duda en su, en su mente, que Dios los ha dejado, ¿no?, a este, a este cuerpo gobernante, eh, dice, un deseo que se vea sentado por el temor, a volver a cometer otra grave equivocación, como fue la de entrar, o que bueno, ya habla de que otro tema, pero la siguiente, siguiente ocasión que nos reunamos, vamos a iniciar en el, en un tema profundo, tema 3, cómo responder a las dudas de los testigos de Jehová, y ahí sí, esta vez voy a, ahora sí no me va, no me va, no me voy a quedar atrás, hermana Vicky, voy a traerme también mi libro de razonamiento, a partir de las escrituras, este, si Pastor Nenzo lo tiene, tráigaselo, si hermano José, Fidel, igual ese libro está en la página oficial de la JWU, pero yo también lo tengo, como se dice, físico, en pasta dura, y le vamos a hablar de la Trinidad, un tema bastante interesante, bastante extenso, este, si lo ven en el libro está extenso, cómo César Vidal nos va, nos va a ayudar a exponer la Trinidad, luego la inmortalidad del alma y el infierno, y por último, los, ese tema tan sonado, los 144.000, y la gran muchedumbre, ah no, no por último, le viene el tema de los 144.000, la gran muchedumbre, después viene el tema de la sangre, que es uno de los temas que a mí más me puede, a mí sí me pone, si voy a ser honestos, me pone, me pone mal ese tema, este, porque, una cosa, como decía Cantinflas, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, no, este, pero el tema de la sangre, a mí me puede mucho, cuando platico con ellos, ese tema a mí, y bueno, eso es algo que tengo que, que trabajar, pero vamos a llegar hasta ese punto, el tema de la sangre, y la conclusión, miren, ya estamos por terminar este libro, qué rápido, adelante hermana Vicky, es una pregunta, adelante, la próxima vez, vamos a cubrir, absolutamente, todo eso, es tan importante, cada parte, no, no, no vamos a cubrir, todo en la siguiente, solo decía que ya estamos, en esos últimos temas, o bueno, vamos bien, en eso, en esa parte, de cómo responder esas dudas, pero no, la intención no es que, que, ok, vamos, no, no, no tenemos un schedule, no, de que, ah, tenemos que cubrir hasta, la verdad es como va saliendo, el tema, pero no, si pueden leer todo el capítulo, sería excelente, pero si no, solamente con la Trinidad, creo que, creo que con eso tenemos, yo creo que la Trinidad, hay bastante para, perdón, desde mi punto de vista, hay bastante para comentar, de hecho, y me cogió fuera de base, porque yo había entendido, que el B no lo íbamos a ver, sino solamente, el A, entonces quedé como, eh, sí, sí, me fui, me fui de corrido, sí, pero sí, trataría que sea, que sea la Trinidad, como también, como el club de lectura, es más para discutirlo, hablarlo, casi no me he querido centrar, como en ir leyendo, párrafo a párrafo, lo que César Vidal dice, y quisiera, pues que mientras vamos avanzando, pues ustedes, hagan sus aportaciones, como lo han hecho, ¿no? Y que, que esto se vuelva más dinámico, ¿no? Entonces, sí, la intención es la Trinidad, yo creo que con eso vamos a tener, pero si no sale conversación, vamos a continuar, ¿no? con la siguiente, el siguiente punto, ¿no? Después de la Trinidad, pero, sí, no sé, ¿hay otro comentario, duda? Está bien. Perfecto. Ok. Adelante, Fidel. Bueno, yo quisiera, de esta manera, de una conclusión, gracias, como ratificar lo que dice César Vidal. El cuerpo gobernante, para ellos, es la máxima autoridad, y el pertenecer al grupo de ellos, es lo que le hace dar, la expectativa de que ellos van a vivir para siempre. Entonces, de un modo o de otro, como platicamos ahorita también, es que Jorge, ellos, pues no creen en la, para ellos sus horas es predicar, vayan y prediquen el Evangelio, y se van de dos en dos, y donde no los atienden, se sacuden las sandalias y siguen de paz. Ese es todo su punto ahí con ellos, y si es cierto, pues desbordando, desmascarando, derribando esa parte de ahí, creo que es una oportunidad para que ellos, puedan hacer este otro conocimiento, de nosotros, que más o menos lo tenemos los cristianos, que creemos en Jesús, que sí creemos que es la, que es la, es que es el camino, y que a través de, para el caso de nosotros católicos, la gracia y las obras, para el caso de ustedes, la gracia, pero ellos, en las obras, que no precisamente son obras bíblicas, son obras del ajustado de uno, y creen en, en esa gracia de la Biblia, que no es una Biblia correcta, que es una Biblia, como dijo el compañero, tras, que me cambien las palabras, y pues, hasta ahí mi punto, para hacerla, esta parte como conclusión, es una figura. Gracias, gracias Fidel, este, una, una pequeña aclaración, si creemos que vienen obras, no para salvación, pero creemos que cuando el Señor, te salva por fe, como resultado de esa fe, después vienen obras, incluso dignas de arrepentimiento, entonces sí, no, no, no es que no creemos, creemos que hay obras, que vienen después de la salvación, no, pero, eso es como, una aclaración rápida, adelante Vicky. Yo me preguntaba, como, como el propósito también, de dar a conocer el libro de César Vidal, es para las personas, que quisieran compartirle, al testigo de Jehová, mi pregunta es, cómo estas personas, pueden adquirir, esta información, de, de los documentos, originales, que ya inclusive, los han sacado, de la página, de la organización, cómo pudieran ellos adquirir, si están interesados, en mostrar eso, los documentos. Bueno, muy buena pregunta, eh, suscriban, no, no es cierto, de hecho, usted manda, estoy bromeando, usted mandó, un link, lo voy a colocar abajo, en la descripción, que es la, en inglés, ¿verdad? que está en su misma página, pero, yo he dado cuenta, que los documentos, que no han eliminado, los han cambiado, o sea, los que sí están, algunos de ellos, o sea, los que no han quitado del todo, les, les han removido palabras, entonces, a su pregunta, lo que, lo que voy a tratar de hacer, es, es colocar un link, en la descripción, uno para inglés, y otro para español, eh, todavía, la verdad, no sé cómo lo pudiera hacer, para que no esté tan pesado, pero voy a, voy a tratar de, de figurar eso, hay bastantes blogs externos, donde uno puede descargarlos, de hecho, las personas que me los enviaron a mí, que fueron, eh, algunos activistas, algunos cristianos, y algunos ex testigos, este, lo obtuvieron de, de blogs externos, entonces, la verdad, no es tan difícil, si ustedes, buena pregunta, que hizo la mano a Vicky, porque en Google, cada vez, con esto de la inteligencia artificial, la verdad, es, tú pones, eh, Atalaya, 15 de abril de 1980, y le pones PDF, en la, en Google, en alguna de esos resultados, te va a dar la revista, los animo a que hagan el ejercicio, no es tan difícil encontrarlos, la verdad, lo que sí es que, hay en algunas páginas, que pues, que tienen spam, tienen, tienen por ahí, este, pero, no, no es tan, no es tan complicado, eh, lo complicado es, es tenerlas todas, los, los 10 documentos, y pasarles todos esos, si estaría pesado el archivo, este, pero, pero sí, voy a tratar de ver cómo, cómo ponerlo accesible, sí, ok, eh, nos ayudó a dar, hermano José, una, una breve oración para cerrar, claro que sí, padre santo, gracias, te damos en esta noche, gracias por permitirnos, haber tenido esta reunión, este, enfoque más que nada, hacia esta, ah, religión, pero, padre, te pedimos por tu espíritu santo, que nos guíes, a palabra, a la cual podemos convencer, convencer, más bien que tú eres el Cristo, que tú eres la salvación, y poder llegar a sus mentes, sus corazones, padre, para que ellos puedan también, dar ese cambio, dar ese, ese, eso que a ellos, eh, les falta, les falta, para poder tener la salvación, gracias, por todo, en el momento en nombre de tu Jesucristo, amén, amén, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por, por conectarse, este, ok, ok, cuídense, nos vemos, bendiciones, buenas noches, buenas noches, la Biblia, que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo, y que en especial amamos a nuestros hijos, no le voy a decir, no me hables de temas religiosos, al contrario, ven, tráeme tus preguntas, no, nosotros le damos la información, por eso tenemos esto, a la gente, a los que ya están afuera, ellos saben, en JWRG, ya saben que en todo mundo trae un celular, ok, métanse en la Biblia, y lean, investiguen, entonces en vez de leerla en la Biblia con ellos, en vez de mandarlos a la Biblia, los mandamos a las revistas, ellos tienen que estudiar, ellos ya saben, y el que está disciplinado, ya sabe, papá, ellos saben, por qué motivo, lo malo, lo vuelvo a decir otra vez, porque yo tengo ese familiar hacia afuera, y,